¿De qué estás hablando, Katerina? ¿Tu papá? Sí, Martín. Mi papá tuvo algo que ver con esa muerte. Él fue quien la mató y yo tengo mucho miedo de regresar a casa. ¿Pero por qué lo haría? Léela, Martín. Léela, me duele mucho quisiera pensar en las palabras que me dijiste anoche. Laura, era el nombre de mi mamá. Y como no puedo ni siquiera hablarte de esto, he decidido escribirlo. Parece que mi mamá le propuso separarse después que... después que descubrió su infidelidad con Valeria Samaniego. Esta carta está fechada tres años después de la masacre de la escuela. Sigue leyendo. La idea de separarte de mi lado me vuelve loco y me llena de ira. Porque tú me prometiste estar conmigo hasta la muerte. ¿En qué parte estás, Martín? Espera, ya. Y solo la muerte nos podrá separar. Antes de dejarte ir, prefiero quitarme la vida o quitártela a ti. Porque tú eres mía, como me lo juraste un día y no vas a ser de nadie más. ¿Viste, Martín? Fue papá, fue papá quien la mató porque no pudo soportar que lo abandonara. Martín, mi papá es un celoso enfermizo. Igual como acosa, Mariana tampoco pudo soportar la idea de que... de que mi mamá fuera a abandonarlo. Ya se lo dije, Ezequiel. Nunca voy a dejar a Martín a merced suya. Sería como mandarlo directamente al cementerio o, en el mejor de los casos, a la cárcel. No sea mal pensada, doctora. Yo quiero lo mejor para ese muchacho. Martín tiene un gran futuro al lado mío. ¿Matando gente? Sabe que con usted no se puede hablar. Con permiso. Ezequiel. Martín necesita verme. Usted tiene que dejarme salir. Yo la voy a dejar salir cuando me jure por su vida y la de Martín que va a terminar con esa relación y se va a olvidar de Martín para siempre. Mi papá y Martín van a sospechar que no estoy en casa de ninguna amiga si no regreso pronto. Pues más le vale a esos dos que no hagan demasiadas preguntas o pueden tener una trágica respuesta. Salvador. Salvador, tienes que dejarme salir. Y yo quiero tenerte cerquita de mí para siempre. Lo siento, doctora. Me gustaría soltarla, pero si lo hago, don Salvador me mata. Antonia. Dime Antonia, no doctora. Si vamos a pasar tantos días, quizás semanas, deberíamos hacernos amigos, ¿no? Jonathan. Ya vente a comer porque se enfría. Ya te dije que no te entusiasmes con la doctora, mi Johnny. O vaya a ser que te toque a ti llevarla al patio de los callados. Federico, necesito que hablemos. Me acabo de enterar de algo horroroso. Estoy ocupado. Al parecer, el niño monstruo sigue vivo. Mira, ¿por qué mejor no le vas a quitar el tiempo a otra persona con tus mentiras? Federico, según Tania, ese tipo estaba fuera de nuestra casa espiándonos. Bueno, ¿qué es lo que te pasa? ¿No me crees? Pasa, que al parecer yo soy la única persona de esta casa que se interesa en lo que realmente le pasó a nuestra hija. No puede ser tan injusto. Juntos hemos sufrido todos estos años. No, Valeria. Mientras yo he tratado de encontrar la verdad, tú lo único que has hecho es poner testigos falsos y ocultar pruebas. Esa testigo la inventaron para meter más fácilmente a ese niño en la cárcel. El juez necesitaba declaraciones. Al igual que tú, yo quería que ese muchacho pagara. Yo ya no sé si creerte. Tienes que hacerlo por nuestra hija. Por Eva tienes que investigar si lo que me dijo Tania es cierto. Según esa psiquiatra, Diego Mercader pudo no ser el que disparó esa pistola. Él lo hizo. Aunque hayan inventado testigos falsos, pistas falsas, aunque hayan hecho desaparecer a todos esos niños, te aseguro que fue él. Yo era amiga de Laura. Fui testigo de toda esa historia. Diego Mercader mató a nuestra hija. Y quizás siga vivo y esté allá afuera, libre espiándonos.